Irán Hurtado, ¿quiénes saludaron en el mundo al nuevo presidente de Estados Unidos? Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Pues sí, con muchas felicitaciones. Justin Trudeau fue uno de los primeros en desear una buena relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. En Twitter afirmó que espera continuar el trabajo bilateral, así el primer ministro de Canadá. Mientras tanto, Emmanuel Macron aseguró que Francia y Estados Unidos serán más fuertes para enfrentar los desafíos actuales. Pero no fueron los únicos. También Boris Johnson declaró que desea trabajar en colaboración con el demócrata, el primer ministro inglés. Mientras tanto, y por su parte, el presidente de España, el director de la Organización Mundial de la Salud y hasta Juan Guaidó también enviaron felicitaciones al mandatario estadounidense. Y es que hay que recordar que para Joe Biden, el presidente de Venezuela será Juan Guaidó. Pero vamos a regresar contigo, Yuri. Más adelante tenemos más información de lo que ocurrió hoy en Washington. Aquí seguimos con la cobertura, Irán.